Hola a los tocanteros y sobre todo a la gente de Manantial, por supuesto a nuestro próximo alcalde Rubén Castillo. Mira, en realidad esa es una preocupación que existe no solamente aquí en Bolívar, nosotros precisamente hoy hace ocho días estuvimos por Zamora y en Santa Bárbara, donde hubo en el simulacro más del 13% en el simulacro, más del 13% de votos nulos, porque precisamente a la gente pues le encanta inventar una cosa y otra. Y como bien usted lo decía, si nosotros estamos en un equipo, pues nuestro deber es decirle la verdad a la gente. Con Rosales Peña vamos todos y la palabra lo dice, somos un equipo y sobre todo aquí en Bolívar, que no quepa la menor duda de que Rubén Castillo va a ser el próximo alcalde del municipio Bolívar. Nosotros, yo como Secretaria General de AD, puedo decir responsablemente de que Rubén Castillo es el mejor en las encuestas, así como Rosales, entonces, ¿por qué no reconocer la capacidad de un nuevo liderazgo? Eso es ser mezquino, eso es ser egoísta con un municipio que tiene ya 22 años en esta crisis, en estas industrias, como es el problema del agua, el problema de la basura, el problema de las instituciones educativas, que yo como educadora puedo decir, como supervisora de educación, que tengo acceso a todas las instituciones, puedo decir con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, que si no hay agua en las casas, pues menos hay en las escuelas.